Es lo que más valoriza esta finca, esta cancha de gol Mira esta cancha de gol, ellos con el tiempo expandir la cancha de gol Hay gente que le va a gustar, yo juego gols todos los días acá tengo una finca que yo la puedo comprar la compra el mejor postor Mira el otro lago Yo lo que voy a poner es, le voy a poner a la gente importante mía antes le he contestado a Don Dario ¿Vos lo tenés en tu bolsillo? En el bolsillo A la orden Buenos días Julio Jaramillo Sí, Sergio Jaramillo, sí, dígame Ok, gracias Le estoy llamando porque estoy interesada en saber si tiene rentas de casa aquí en Los Ángeles No, no tengo, no, no tengo Solamente trabajo en la Florida, no más Oh, lo siento Ok, bueno Bueno, muchas gracias Chau, hasta luego Oh, ya ven que está muy bonita Ay, mira Muy bonita esta finca Es que está pegada a la ciudad Este es el pedazo, mire el pedazo Yo me muestro este el pedazo Él está esperando por otro avance Está para atrás Lo mejor Ellos tienen dos niñas chiquitas Pues Este me ha comprado Este mire que no tiene cara Yo no fui Me ha comprado tres casas Una vez estábamos viendo una casa Y un gringo lo sacó Que yo creo que era pues Que le estaba robando y todo Entonces no le quisimos comprar la casa Ahí ti ¿Cómo así? Estaban viendo la casa y un gringo lo sacó? Estaban viendo la casa Y como este no tiene cara de nada El gringo creyó que le estaba pues Que se le iba a meter ahí Sí, 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 sí Este tiene más plata Tiene cuatro veces más plata que el gringo Y el gringo lo ¿Es quien es el trabajo? Ah, el trabajo El trabajo mucho tiempo en Nueva York Y no para acá descansado Ah, muy bien Sí Miren, porque esto es otra casa Esto es otra finca Un perro bonito ¿Ah? Por no, un perro bonito Miren, pero aquí está cerquitita Esta es la cara por dentro Tiene piso de cerámica Con muebles Este es el comedor Este es la cocina El comedor Cocina, muy bonita la casa Con su nevera, con todo Se puede vender con todos Con todos los electrodomésticos Este es otra media cocina Con su baño Con su baño Este es un baño Esta es una sala de Para guardar cosas Este es el comedor La cocina Y esta es la pieza principal Esta es la pieza principal Esta es la pieza principal Con el clóser Un clóser que se puede entrar caminando Por aquí el clóser Una pieza gigantesca Muy bonita Con todo Aquí está la pieza Y este es el baño Y este es el baño El baño de la pieza principal Baño con bañera Con todo Baño espectacular Con su bañera Con todo Muy bonito Tiene una vista Al baño Sanitario Bañera Ventilador Una espectacularidad de baño La pieza principal Con su baño Se puede vender con muebles Y sin muebles Esa es la pieza principal Aquí está el detalle De la casa Del lote Es un lote De siete acres Son siete acres De tierra Con un lago Esta es la casa Este es el parqueadero De la casa Esta es la sala Comedor Y estas son Una pieza O pieza de Un escritorio Un baño El segundo baño El segundo baño El segundo baño Completo Con todo Y la tercera habitación Esta es la tercera habitación Con su closet Un closet grande Esto es una finca De siete acres Cerca de la ciudad Están pidiendo Están pidiendo 250 mil dólares Por ella Muy barata Cualquier duda Llamarás El río Jaramillo 239 645 60 17 Una casa De tres cuartos Dos baños Una finca Una finca planita Espectacular Cerca de la ciudad Cerca de las canchas De gol Cerca de todo Un parqueadero Para 50 carros Esta es una casa Ya, muchas gracias ¿Entendés? Por si te pasa algo Y te perdés Te salen a buscar Ah, ya Entonces, pero si no avisaste Cuando avisaste Si saben a cierta hora Que no regresaste Te llaman por radio Sí Y vos en la radio O el teléfono celular Pues no sé si entra en celular No, es más fácil Ubicarse por la radio Del barco Sí Porque tienen código Que solamente Escuchan ellos Porque por ahí No tenés señal En algún punto Del celular Y tenés problema Mira, ese día La leche está elevada Mira Con la Con la Con la zona disponible Todo esto Si él pone una vaca La vaca la va a arrasar Claro Le mantiene limpiecita Lo único Ah, mire La algo chiquita La vaca Es ordeñarla diaria Porque ellas son Con esa presión Con esa Sí, sí Con esa leche Tiene que sacar La vaca Consigue una persona Que la ministe La al lado Mira, el del lago Es el lago Y algo que yo le voy a decir Es que Si él mantiene esta finca Limpia y todo eso Ahí hay gente La finca de golf Sí Ellos van a ver Esa finca limpia Organizada Y bonita La van a Claro Con el tiempo La van a Que expandir Y ahí va a aparecer El mejor postor No, es que esta finca Es lo que más valoriza Esta finca Esta cancha de golf Mira esta cancha de golf Yo con el tiempo Expandí la cancha de golf Y ahí la tienen Hay gente que le va a gustar Ah, yo juego golf Todos los días Acá tengo una finca Que la puedo comprar La compra el mejor postor Y ya Mira el otro lago Yo lo que voy a poner Es Le voy a poner A la gente Importante mía Ándale Contesta A la orden Buenos días Buenos días Julio Jaramillo Sí Sí Sergio Jaramillo Sí Dígame Ok Gracias Le estoy llamando Porque estoy interesada En saber Si tiene rentas De casa Aquí en Los Ángeles No 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 Está muy bonita Ay mira ¿Qué dijo? Muy bonita aquí Muy bonita esta finca Es que está pegada a la ciudad Este es el pedazo Miren el pedazo Yo no muestro este el pedazo Si lo dice ¿Ah? Él está esperando por los davantes Está para atrás Lo mejor Es mejor vivir alejado de la ciudad Que estar cerca La ciudad se va a expandir tanto Las ciudades se están expandiendo tanto Que lo mejor es tener una retirada Por eso sí Pero la ventaja de estar cerquita de la ciudad Es que esto lo van a urbanizar El tiempo de esta tierra La van a necesitar para hacer casas Y ahí es donde Usted pega una valorizada Cuatriplica Que triplica la tierra Ellos tienen dos niñas chiquitas Pues Este me ha comprado Este mire que no tiene cara Yo no fui Me ha comprado tres casas Una vez estábamos viendo una casa Y un gringo lo sacó Que yo entro que era pues Que le estaba robando y todo Entonces No le quisimos comprar la casa A de ti ¿Cómo así? Estaba viendo la casa Y un gringo lo sacó Estaba viendo la casa Y como este no tiene cara El gringo creyó que le estaba pues Que se le iban a meter ahí Sí, sí, sí Este tiene Este tiene más plata Tiene cuatro veces más plata que el gringo Y el gringo lo Es que es el gringo trabaja No, el trabaja El trabaja mucho tiempo en Nueva York Y no para acá descansado Muy bien Sí Miren, porque esto es otra casa Esto es otra finca Con perros bonitos ¿Ah? Con perros bonitos Miren, pero aquí está Cerquitita Esta es la cara por dentro Tiene piso De cerámica Con muebles Este es el comedor Este es la cocina Este es el comedor Cocina Muy bonita la casa Con su nevera Con todo Se puede vender con todos Con todos los Con todos los electrodomésticos Este es el comedor Este es otra media cocina Con su baño Este es un baño Este es una sala de Para guardar cosas Para guardar cosas Este es el comedor La cocina Y esta es la pieza principal Esta es la pieza principal Esta es la pieza principal Con el clóset Un clóset Un clóset Un clóset Que se puede entrar caminando Un cualquier clóset Una pieza gigantesca Muy bonita Con todo Aquí está la pieza Y este es el baño El baño El baño de la pieza principal Un baño con bañera Con todo Un baño espectacular Con su bañera Con todo Muy bonito Tiene una vista Al baño Sanitario Bañera Ventilador Una espectacularidad De baño La pieza principal Con su baño Se puede vender Con muebles Y sin muebles Esa es la pieza principal Aquí está el detalle De la casa Del lote Es un lote De siete acres Son siete acres De tierra Con un lago Esta es la casa Este es el parqueadero De la casa Este es el las Este es el parqueadero